Estoy abriendo un local en la República Dominicana Ah, cuéntame más de él Voy a estar aquí hasta agosto, principios de septiembre A partir de esa fecha ya iría por lo menos seis meses a Santo Domingo Porque yo, somos tres socias y yo soy la que se va a encargar los primeros meses de la tienda Entonces, bueno, es una tienda de alta costura, cuando vayan para Santo Domingo Podrán visitarla, hacerse trajes, allí estaría atendiéndolas Se llama Quintana Alta Costura Hay otra aquí en el San Ignacio Y estamos llevando una horita para allí, para Santo Domingo, República Dominicana O sea que te perderías aproximadamente seis meses de la pantalla venezolana Bueno, de la pantalla sí, no sé si del teatro Porque estamos viendo ahí la posibilidad de que esté durante la semana ya Y los fines de semana aquí en teatro Vamos a ver Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!